No Jessy, no te puedo decir que quieren estar en el ring, ven y paga tu boleto, no chingues ¡Duro Rey! ¡Duro Rey! ¡Duro! ¡Cuál de la espada al Rey Pirata! ¡Ya güey! ¡Ya güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y el único abierto! ¡Vámonos pepó! ¡Vaya de pendejo! ¡Y arriba el Rey Rudo! ¡Vámonos pepó! ¡Duro Rey! ¡Duro Rey Rudo! ¡Vámonos pepó! ¡Vámonos pepó! ¡Vámonos kayotok! ¡Gracias! 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 ¡Police! 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 ¡Pol ¡Gracias! ¡Gracias!